Entre tú y yo no va a interponerse nadie, ¿me entiendes? Nadie. Te juro que estuve a punto de levantarme y caerla bofetadas a esa traidora. Hubiera sido un error terrible, señora, si hubiera descubierto ante todos. Es que esa traidora se burló de mí. Fingió estar de mi parte para ganar tiempo y terreno y engatusar a mi marido. Ahora resulta que él sigue sus consejos, el muy imbécil. Yo se lo dije, señora. Eso de que usted permitiera que la señorita Gema anduviera de resbalosa con su marido no estaba bien. No me hubiera importado si no me hubiera traicionado. Pero la muy cretina está de parte de los brachos y abiertamente en mi contra. ¿Una más contra usted? Pero ni así. Me van a vencer. Yo los venceré a todos. A los brachos, a Gema, a mi hermana gemela. Sobre todo a esa. No la dejaré nunca ser feliz. Ni con Carlos Daniel. Ni con nadie. Si pudiera, licenciado. Vamos, ¿por qué no intentas decirme el mundo y tratarme de tú? Es que... no me atrevo. Tú no eres tímida ni timorata. Pero tutearnos es como tender un puente a un posible entendimiento. ¿Y no es posible entendernos? No sé. Acéptame, Paulina. Te llamaré Edmundo. Nos tutearemos, pero... ¿Cuál es el pero? No voy a engañarte. No voy a decirte nunca que... te quiero si no llego a sentirlo así. Será... muy difícil que puedas sentirlo. Paulina. Puedo parecerte cruel, Edmundo. Pero no te mentiré nunca. De acuerdo. De acuerdo. Acepto. Para empezar, seremos amigos. Amigos. Pero amigos de corazón. ¿Qué es lo que pasa, Pepe? ¿Algo malo? No. No lo creo. Creí que te iba a encontrar dormido. Sabes que no, mamá. ¿Podemos hablar? ¿Por el poquito la desintegraremos de ella? Déjame apagar. Dale. ¿Qué me quieres decir? ¿Te gustaría ir... a un colegio interno? ¿Todavía están esas en el comedor? No, abuela, piedad. La señorita Gemma ya se fue. Y la señora Paola está en su cuarto. ¿Sabe, abuela? Yo quisiera decirle algo que escuché hoy, pero... No, mejor no digo nada. ¿De qué se trata, Lalita? Bueno, es que la señora Paola se va a comprar un coche especial para inválidos. Que se lo compre. Para eso tiene su dinero. Es que... ella quiere que se lo compre el señor Carlos Daniel con dinero de él. ¿Me van a mandar de interno? Te pregunté si te gustaría. No sé, mamá. Ay, ¿sabes, Carlitos? Necesitas convivir más con niños de tu misma edad. Por una u otra razón no tienes amigos con quienes jugar, con quienes competir. ¿Y si hubieras internado, voy a tomar clases de equitación? Pues sí. Creo que debes aprender a montar a caballo. No tienes miedo, ¿verdad? Ay, no sé, mamá. En el colegio donde estoy me divierto. En el internado te vas a divertir más. Si tú lo dices. Tu papá y yo estuvimos pensando que ya que estás bien de tu pierna, es hora que hagas deportes. Me gustaría que pertenecieras a un equipo. Podría ser de fútbol. Y quién sabe, a lo mejor algún día llegues a ser estrella en un campeonato mundial. Digamos, por ejemplo, en el año 2010. ¿Qué te parece? Así que con el dinero de mi nieto, pues Paola se va a quedar con las ganas. A mí me late que no, abuela, piedad. Pues que mejor te lata que sí, porque esa no se va a salir con la suya. Retírate. Sigue lo que tengas que hacer, ándale. Bueno, que te vayas, te estoy diciendo, Lalita. ¿Qué te vayas? Así que quiere manejar coche. Si supiéramos que se va a matar. No creo que mi nieto se lo compre. Eso quién sabe, abuela. Delante de Lalita no lo quise aceptar, pero esa mujer es un demonio. Y puede que encuentre la manera de obligarlo a hacer su voluntad. Él ya no la quiere, Fidelina. Ya se metió en esta casa y va a ser muy difícil que salga. Saldrá, Fidelina. Yo sé que saldrá. ¿Cuándo me iré al internado? Probablemente la semana que viene. Pues me voy. ¿Contentó? Claro que sí, mamá. Qué bueno. Eso era todo. Ahora, a dormir. Voy a soñar que estoy en el internado aprendiendo a montar a caballo. Sí, Carlitos, sueña. Sueña. Y mientras tú sueñas, yo voy a la sala a leer un rato. Hasta mañana, mamá. Hasta mañana, mi amor. Hasta mañana, mi amor. El lazo se debilita. Carlitos se irá creciendo y llegará el día en que ni se acuerde de mí. Y eso es lo que quiero. Por supuesto, todo con botones. Sí, no se preocupe, yo espero. Quiero toda la información que me puedan dar. Van a averiguar el precio y el tiempo que se tarda en traerlo a México. ¿Y si su esposo se niega a pagarlo? Formó tremendo escándalo. Pero el coche viene a México y tú y yo vamos a pasear mucho en él. Será la mejor manera de librarme de esa silla de ruedas sin que se den cuenta de la verdad y salir de esta terrible cárcel que es la casa de los Fracho. Sí, dígame. ¿57 mil dólares? No. Si fueran 80, igual lo quiero. No, deportivo no. Grande. ¿Color? Me gustaría rojo. Pues si no lo hay, que lo pinten. ¿Cuánto tiempo? Me parece mucho. ¿Está bien? Sí, sí, ya tiene mi teléfono. Espero su llamada. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Nuestra carros, Daniel? Ya se fue, señorita Gema. ¿Y Carlitos? En el colegio. ¿Pudiste hablar con él? Anoche mismo. ¿Qué pasó? ¿Lo convenciste? No tuve que forzarme mucho. Está dispuesto a ir al internado. ¿Tú no lo echarás mucho de menos? No. ¿Cómo? Al niño y a mí nos hace falta esta separación. ¿Entonces el cariño? Existe, pero siempre medido. Como se deben medir las cosas de las que no debemos abusar. Además, el niño me va a estorbar. ¿Estorbarte por qué? Porque me voy a casar. ¿Dices casarte? Exactamente. ¿Por qué te extraña? Tú mismo me lo aconsejaste. Pero, pero ¿con quién te vas a casar? ¿Te llegaste? ¿No me estás viendo? Ahora amaneces en esta casa y vienes echando tiros. No hay duda. Estás en plan de conquista. ¿Qué suspicaz eres? Carlos Daniel, por supuesto. ¿Quién más podría ser? ¿Don Panchito? ¿Tú? ¿Eso? ¿Ja?